Acabas de extorsionar a mi hijo y quiero que le regrese su dinero. ¿A quién, perdón? A mi hijo. Acabas de pagarlo, no había hecho nada. ¿Me escucha, por favor? Quiero que le regrese su dinero, si no te ves súper, súper mal, porque te voy a denunciar. A ver, me escucha, por favor. Sí, está bien. No pasa nada. Su joven estuvo a punto de ocasionar un accidente acá. Eso no es multable. Eso no es multable. A ver, ¿me escucha? Estoy escuchando. Yo se lo voy a dar ahorita al joven, sin problema. Yo lo que no quiero son problemas, ¿sale? Sí, sin problema. No, no, está bien. Nada más acá las situaciones que el jefe, lo principal, como le dije a su joven. A ver, ¿me escucha, jefe? Me escucha, por favor. Yo lo estoy escuchando. Acá lo principal que no cometió ninguna, no provocó ninguna. Permítame. Estuvo a punto, permítame, jefe. Eso es alta precaución y eso... A ver, jefe. Tranquilícese. Yo se lo voy a dar ahorita al joven, sin problema, jefe. A ver, permítame, por favor. A ver, jefe. Baje, por favor, yo se lo dejo a usted, baje, sin problema. No, acá me lo das. Horta, yo se lo dejo, nada más déjeme de grabar y sin problema. Yo se lo voy a dar, jefe, sin problema. Yo se lo voy a dar.